Esto es un grupo de rap, al rapeo opulenta, rapo, seco, el nico que nos acompaña en casi todas las ocasiones, un casi miembro más, va como loco, esto es autóctono, las pistas las hacemos nosotros en las casas, los mates, los pibes, esto está lindo. Tenemos los micrófonos marcados, esto es serio. Vamos a arrancar nomás. Esto es serio. Ok, seco, ¿qué va a sonar acá? Sí, suena el rap, suena el track y arranca la ranchada, no es la esencia acá, abstinencia por ausencia de sustancia, otra cosa en rap, la carencia se sustenta de vacancia, otra distancia, otra estrecha elegancia, ríos de risa como no lancha, atrapan mundos mentales, ahí andaba yo bañándome en los bares, mira como mejor al estar bien a toda hora, así se iban a sentencias, manija duros días, aumenta el placer, desamor marido, y sé que lo dirían, mala compañía, y vos sabes por qué, me junto con su hijo y me convida a él, medio que da miedo, vidrios, ojos, vidrios, como en la iglesia en los vidrios, kilómetros en barca, saliva para el negro, en los cumbres ya no sé cuantos libros, han sido en centímetros, cúbicos de bujo, mitad pachurri que el resto era lo que llamó, si recuerdo como burro, al otro no lo escucho, y vos está, no es que importa mucho, no, que sabrán los que nada más hablaron hoy, nos quedamos con las lenguas que probaron, sí, sé que soy un preso no sentino, no es que nada en vino, me sigo inquilino, así soy un sí, sí, y si no te vas, vas, te podés llamar, o te pegas uno más, o se le va a pagar, el respeto, la casa suena así, el lío, que la va a hacer, su chichis, suena así, el maquiloche, al rapeo boleta, o en la casa. ¡Dale! ¡Vecha!